En el internet, puede que este color haya generado las discusiones más acaloradas sobre color o teoría del color en los últimos tiempos. Lo dicen las estadísticas. Puede que este sea el color de nuestra generación. Trilogía de color. Capítulo 2. Naturalmente, nos sentimos atraídas y atraídos por el blanco y por el negro. El cine mudo. Film noir. Fotografía romántica en escala de grises. Imágenes de culto. La belleza y los contrastes barrocos. Luz y oscuridad. No puedo evitar pertenecer a mi generación. Amo los colores, pero veo todo gris. Según Google Trends, la búsqueda del gris millennial aumentó al menos un 5.000% desde el año pasado hasta acá, al menos en lo que concierne a decoración de interiores y espacios intimistas. Tú misma o tú mismo puedes buscarlo en las estadísticas de Google Trends si quieres hacerte una idea. Aunque de cualquier forma, este fenómeno está prácticamente en todas partes. Se hizo totalmente viral la tendencia a usar gris o tener gris en los espacios. Millennial Gray ha become somewhat of a joke on social media recently. If you've unfortunately made curts with an apartment with Millennial Gray finishes, here's how you're gonna warm it up. If you've heard the term Millennial Gray, I saw a TikTok on it yesterday and it's a really interesting concept. A pesar de la promoción de estéticas llamativas y colorida, como la decoración dopaminérgica y el maximalismo que abunda en las redes sociales, la realidad es que las personas se están aferrando cada vez más a colores neutros. De hecho, Sherwin Williams, la compañía que produce pinturas para exteriores e interiores, dijo que en el 2023 su segundo color más vendido fue el Agreeble Gray, que se podría traducir algo así como un gris agradable, y otros tres tonos de gris estuvieron en su lista de los 20 colores más vendidos. De hecho, el color elegido como el color favorito de este año es un color llamado Upgrade Gray. ¿Pero qué fue lo que hizo popular al gris Millennial? ¿Por qué? ¿Qué nos lleva a elegir el gris por encima de toda la gama cromática que tenemos a nuestra disposición? Una teoría tiene que ver con tendencias. Generalmente una tendencia que suele ser algo disruptivo, un movimiento, un cambio, se presenta como un planteamiento que se opone al anterior. Lo vemos, por ejemplo, en las vanguardias artísticas, que siempre procuraban romper con lo que se había establecido como lo legítimo dentro del arte. También lo podemos ver, por ejemplo, con el color Pantone del año. No siempre, pero casi siempre, el color Pantone del año es una respuesta opuesta al color del año anterior, porque de alguna u otra forma las personas nos cansamos con rapidez de ver siempre lo mismo y siempre apuntamos a mirar algo distinto. En este sentido, muchos Millennial son hijos de una generación boomer que decoraban sus casas por allá hacia los 80, en los 90, tal vez también finales de los 70, con colores beige, café, naranja, terracota, son como los colores de esa generación, y pudiese haber una tendencia a querer plantear algo totalmente distinto a lo que habrían planteado anteriormente sus padres. No carece de sentido pensando que siempre queremos aportar algo nuevo al mundo y cada generación considera que su mirada debe ser apreciada y que su aporte al mundo también debe ser considerado de forma distinta. Otra teoría tiene que ver llanamente con marketing. Hoy en día, muchas tiendas departamentales promocionan productos neutros con una tendencia estética, simple y purista, tratando de otorgar una imagen fresca, moderna y versátil. De hecho, un estudio realizado en el año 2023 por la compañía de LOAD, que se dedica por supuesto a hacer análisis estadísticos, mostró que los Millennial están dispuestos a gastar hasta un 60% más en un producto si este promueve que es sustentable de alguna forma. Y la mayoría de productos sustentables, tanto como por ahorrarse costos de producción en términos de colores, como por venderse como algo minimalista y simple, no utilizan colores, estos productos son grises. Así que pudiese haber una tendencia a elegir los colores que vemos que nos venden constantemente en los aparadores de las tiendas. Se nos muestran orgánicos, simples, sin colores, y sí, ciertamente también son mucho más costosos, pero al parecer elegimos pagar ese costo en pro de ser más ambientalistas. Pero ¿de dónde viene esto? ¿Cómo es que asociamos lo gris a lo austero a lo minimalista? ¿Cómo se generan finalmente estas tendencias? Una parte tenemos que tener una perspectiva que nos lo plantee desde el diseño. La diseñadora de interiores Gretchen Murdoch de Modern Design en San Francisco ofreció sus puntos de vista para AD, Architectural Digest, una famosa revista que también tiene un canal de YouTube y donde hablan de decoración de interiores y arquitectura. Gretchen explica que una de las razones por las que las personas están prefiriendo gris es porque están abrumadas y sienten que el gris se convierte en una paleta de colores seguras. Gretchen también habla del fenómeno inmobiliario. Antiguamente las familias no eran tan diversas. Cuando una persona iba a comprar una casa, generalmente el corredor o la persona que la iba a vender esperaba probablemente a una familia hétero con dos hijos, un perro, qué sé yo, católica. Me estoy haciendo un panorama global de cómo pudiese ser una familia promedio. Pero actualmente las familias son muy diversas. Hay personas que incluso se mudan solas. Así que muchas casas y muchos espacios inmobiliarios al momento de venderlos o alquilarlos pintan de gris. Esto con el objetivo de que se vea lo más neutro posible y cualquier comprador se pueda sentir interesado o identificado y bueno, finalmente, mudarse. También lo entiendo desde la practicidad porque los grises claros y neutros pueden hacer que un espacio parezca más grande. Algo que antaño se podría haber pensado con el blanco. Pero hoy en día se ha comprobado que exponerse al blanco puro y absoluto puede estresar el cerebro que necesita generar contrastes para relajar la visión. Así que tendría sentido. Y lo que ocurre con esto es que cuando las personas se mudan o ven constantemente cómo se ofrecen ahora a los espacios que convienen habitar dicen, si esto se ve gris y me resulta de alguna forma agradable probablemente pues tiene un punto así que lo voy a mantener de esa forma. Sin embargo, hay otro enfoque que es todavía más profundo y tiene que ver con el enfoque psicológico. ¿Cómo es que interpretamos o entendemos los colores que hacemos parte de nuestro día a día? Visto desde la psicología del color la verdad no parece nada extraño que los millennials prefieran cada vez más utilizar el color gris. Solo considera que hemos soportado dos grandes colapsos económicos la ansiedad climática una crisis de deuda de préstamos estudiantiles una crisis de vivienda una pandemia las nuevas generaciones tienen tasas de estrés muy muy altas y tiene sentido que quieran que su hogar sea un espacio racional y seguro. Los tonos neutros combinan bien con cualquier tendencia pasajera lo que significa que no tienes que estresarte por reemplazar los artículos ni pintar las paredes con tanta frecuencia en un mundo ultra acelerado donde todo pasa de moda en un abrir y cerrar de ojos. Prácticamente los seres humanos nos aferramos a los neutros incluso cuando parece no tener sentido. Pienso por ejemplo en los destacadores neutros que están de moda ahora pero no destacan y que llevado ejemplos más prácticos sería un absurdo como por ejemplo ver a un ingeniero trabajando en la carretera con un chaleco reflectante gris no tiene sentido o por ejemplo como incluso muchas marcas de marquillaje en pro de instaurar narrativas antes que funcionalidad ofrecen rubores blush de color gris algo que se pelea con la idea de ruborizar la piel para que se vea más sana o tendencias muy actuales como arcoiris moderno si realmente pones eso en Google vas a encontrar que el arcoiris moderno ni siquiera tiene colores ya hablé de eso en un video si quieres ir a verlo porque de verdad es bastante interesante como analizo todo ese fenómeno te dejo acá abajo el link si lo quieres ver pero de verdad no deja de parecerme interesante como nos aferramos a la neutralidad en pro de conseguir un espacio seguro y pensándolo bien también es parte de una filosofía o psicología que en verdad viene pasando desde hace muchísimo rato piensa que al comienzo del milenio todo se inundó de gris y plata había un boom por la llegada de la nueva era o la tecnológica se veía en muchísimos referentes de la cultura popular en videos musicales en comerciales déjame en los comentarios si te gustaría un video exclusivamente hablando de los colores de esa época y cómo fue que atravesaron de una u otra forma nuestra manera de percibir el mundo el punto es que el gris se ha sostenido y esto resulta demasiado conveniente por un punto esencial que ni siquiera he mencionado gris combina y a la vez disimula a la perfección otros colores de hecho los refleja entre los contrastes de color propuestos por el artista y colorista Johannes Iten está el de contraste simultáneo que es mi favorito y el que se genera en el cerebro básicamente plantea que cualquier color acompañado de gris hará que ese gris se vea como su opuesto por ejemplo el opuesto del rojo en el círculo cromático es verde el rojo con gris hará que ese gris se vea verdoso el opuesto del azul en el círculo cromático es el amarillo el azul hará que un gris se vea más amarillo o más cálido quiere decir que aunque estemos rodeados y rodeados de un espacio neutro que parezca simple en verdad puede ser bastante más complejo y de hecho reflejar contrastes ser versátil algo aún más importante el gris no se ensucia si vas a invertir y a comprar muebles para tu casa probablemente quieras elegir un color que se pueda limpiar con facilidad que no se manche o que no se note la suciedad y como ya te comentaba anteriormente que cuando las tendencias cambien este no se vea obsoleto viejo o desgastado el gris funciona a la perfección en ese sentido aunque probablemente si has estado comprando sofás para tu casa tengas uno verde oscuro o verde petróleo o hayas pensado en comprar ese color porque estadísticamente ese es el color de los sofás de esta generación déjame por favor en los comentarios si tienes un sofá así o lo habías pensado los 80 y los 90 como bien te había comentado se utilizaban mucho los sofás naranjas cafés e incluso con patrones medio aberrantes para nuestra generación pero sí los seres humanos somos bastante más predecibles de lo que creemos y siempre respondemos a algún tipo de estadística al menos en relación al color sin embargo y ya situándome en mis opiniones personales y con todos los argumentos que te vengo contando yo opino que el gris está de moda porque pese a ser un color triste o desaturado es un color muy sincero porque cuando todo pasa tan rápido es difícil describir o definir propiamente la identidad de este momento histórico las cosas pasan en ráfagas hasta volverse grises como cuando mezclábamos muchos colores de plasticina tal vez en el fondo esta confusión y mezcla de ideas y criterios son el reflejo de una sociedad que siente que avanza demasiado pero en el fondo no avanza nada avanza la tecnología la inteligencia artificial la inmediatez mientras nosotras y nosotros nos quedamos en un loop de contemplación creyendo que lo estamos entendiendo todo cuando en verdad estamos literalmente aferrados a nuestra materia gris o lo que nos queda de ella esperando que finalmente nos golpee algo verdaderamente nuevo quiero saber qué opinas déjame por favor en los comentarios qué opinas tú si tiene sentido para ti o si te sientes identificada o identificado con el gris millenial recuerda suscribirte si te parece valioso el contenido que yo hago y que tenemos un botón de supertanks con el que me puedes apoyar permitiendo que este canal crezca y yo pueda de esa forma auspiciarme aunque sea un café mientras hago estas investigaciones para que llegue hasta tu casa no termino de resolver si me parece terrible o francamente hermoso tal vez no sea tan malo ver todo en escala de grises finalmente en el pasado parecían tener mucha más coherencia y sentido de pertenencia con la época a la que pertenecían posdata en noviembre se viene mi segunda versión de color experto un curso dirigido a profesionales especialistas de las artes gráficas o simplemente amantes del color que quieran capacitarse a fondo para saber administrar configurar paletas de color y leer colores además de cuáles son los campos laborales en los que puedes relacionarte con esta materia te dejo acá abajo el link de inscripción si quieres pertenecer puedes pagar vía paypal desde cualquier parte del mundo chao chao